Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión 2 de la clase de artes con énfasis en música. Recuerden que trabajamos ya con la primera canción de manera virtual y el día de hoy toca trabajar con la sesión 2 y el tema es el siguiente. En las sesiones prácticas que tuvimos antes de salir de vacaciones y por contingencia de salud trabajamos con la canción de mujeres divinas. Si ustedes recuerdan, tiene los mismos acordes que tiene la primera canción de la sesión 1 que es el acorde de mi menor, el acorde de la menor, el acorde de re séptimo, el de sol mayor y el de si séptimo. ¿Qué es lo que varía en esta parte? El ritmo, ya que el ritmo en esta canción es ranchero o es ritmo de vals. Se trabaja realizando un bajo con el pulgar y el rasgueo va en dirección hacia abajo. Más adelante, ya con la guitarra y con las posiciones, les voy a mostrar la forma en la que la podemos hacer, ¿ok? La primera pisada es mi menor. En mi menor, recuerden que únicamente vamos a colocar el dedo 2 y el dedo 3 en la cuerda 5 y en la cuerda 4 del traste número 2. Pasamos, el bajeo se realiza en la sexta cuerda y los dos rasgueos van hacia abajo. Pasamos al siguiente acorde que es el de la, bajamos estos dos dedos, una cuerda en el mismo segundo traste y colocamos el dedo 1 en la cuerda número 2. Aquí el bajeo va a ser en la cuerda número 5 y los dos rasgueos hacia abajo. Pasamos al acorde de re, ahí vamos a separar el dedo 2 y el dedo 3 en la cuerda 3 y en la cuerda 1, seguimos en el traste número 2 y el bajeo se va a realizar en la cuerda número 4 y los dos rasgueos hacia abajo. Para pasar al acorde de sol, voy a colocar el dedo 1 en la cuerda 5 en el traste número 2. Para colocar el dedo 2 voy a ponerlo en la sexta cuerda, traste número 3 y en la última cuerda o en la cuerda número 1 del mismo traste 3 voy a colocar el dedo número 3. El bajeo se realiza en la sexta cuerda y realizamos los dos rasgueos hacia abajo. Pasamos al último acorde que es si séptimo, en este vamos a colocar el dedo 1 en la cuerda número 4, traste 1, el dedo número 2 en el traste 2, cuerda número 5, el dedo número 3 en la cuerda número 3, traste número 2, y en el mismo traste 2, en la cuerda número 1, el dedo número 4. Y el rasgueo, el bajeo, perdón, se va a hacer en la cuerda número 5 y los dos rasgueos hacia abajo. Con este terminamos el ritmo, lo voy a hacer primero lento para que ustedes lo puedan ir viendo y consecutivamente lo vamos a ir haciendo un poco más rápido. Vamos a comenzar en mi, empezamos. Vamos a hacerlo ahora un poco más rápido, sale 2, 3, bajeo. Bajeo, 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 bajeo. Y ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido, como va el ritmo ya original de la canción. Recuerden que no importa si al principio se les dificulta, la repetición y el número de veces que ustedes lo vuelvan a hacer les va a dar mejor y mayor habilidad para que lo puedan realizar en casa. Vamos a comenzar con la canción. Recuerden que antes de iniciar su canción van a tener que regresar al video de la sesión 1 para afinar la voz. Vamos a comenzar después de que ustedes afinen, ok? Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto, que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas caras. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos. Y siempre me han dejado las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Recuerden que para evaluar la sesión 2, se van a tener que aprender completamente la canción, y evaluaremos ritmo, entonación y cuadratura. Eso es todo chicos, y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!